Hola experimentadores y bienvenidos de nuevo En este video te voy a mostrar 4 trucos navideños Las esferas del árbol son muy delicadas Con cualquier golpecito se pueden romper Así que conseguiremos un cartón de huevos Y ahí vamos a poner nuestras bolas Ahora le colocamos encima otro cartón de huevos Y de esta manera vamos a mantenerlas muy seguras Para conservar la cinta vamos a colocarle una moneda De esta manera y de esa manera vamos a poder encontrar el sitio de donde se saca la cinta Muy fácilmente Cuando sacas las luces estas vienen completamente enredadas Y ya es un problema desenredarlas Para esto vamos a conseguir un pedazo de cartón Le vamos a recortar dos arcos como estos Ahora enrollamos las luces de esta manera Y de esta manera se mantienen bien ordenadas y fáciles de desenredar todo el año Consigue una chocolatina Con un rallador de quesos Ralla el chocolate Agregalas a tu bebida caliente favorita Bueno experimentadores esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!